Además de elegir una carrera universitaria, ¿cuáles son las competencias que un ciudadano del siglo XXI, un ciudadano de la Sociedad de la Información debería lograr? Miremos. Hola y bienvenido a un nuevo video de Escuela Digital. Yo soy Juan y en este video vamos a revisar cuáles son las competencias que deberíamos lograr los ciudadanos del siglo XXI. Este video es la continuación de otro recurso audiovisual donde estuvimos conversando sobre qué es ciudad, qué es ciudadano, qué es ciudadanía, qué es lo digital y la pregunta principal de ese video es qué es ciudadanía digital. Aquí entonces vamos a revisar esas competencias que se espera que logremos todos los ciudadanos del siglo XXI. Competencias que deberíamos tener todos independiente de nuestro nivel de formación, incluso de nuestra digamos elección en el área de conocimiento que queremos especializarnos. Son competencias transversales que sí o sí, entre comillas, todos deberíamos lograr. La primera competencia habla sobre la alfabetización digital y esta alfabetización digital se refiere básicamente a esas habilidades y destrezas que logramos con el uso de herramientas digital. Es decir, que logremos el máximo provecho más allá de manipular una computadora, más allá de manipular un teléfono móvil, una tableta, entre otros, es que logremos el máximo provecho y beneficio de estas herramientas. Entonces ese asunto, por ejemplo, que desde lo cotidiano, lo casual, lo jocoso incluso, se dice que los niños nacen, los niños de hoy nacen con el chip y no deberíamos de explicarles cómo usar un teléfono, cómo usar una computadora, pues creo que se cae un poco porque digamos estos sistemas visuales, estos teléfonos, estas computadoras, pues tienen un muy buen diseño usable. Es decir, se pueden fácilmente, rápidamente aprender a manipularlos si es fácil, no sé, ubicar el botón de inicio, apagarlo, prenderlo, hacer una llamada, iniciar un juego, poco más. Esto tiene que ver con el tema de la usabilidad y definitivamente hay, digamos, esto va a seguir mejorando, pues hay profesionales que se encargan de hacer estudios de usabilidad y proponer mejoras, recomendaciones para que cada vez sea mucho más fácil. Pero esto no está indicando que los niños de hoy nacen con ese chip. Lo que logra o lo que busca la alfabetización digital es que esos niños, esos jóvenes, adultos y adultos mayores logren el máximo provecho del uso de esas herramientas. Entonces es lograr que el niño, por ejemplo, logre una buena relación, un buen trabajo con un teléfono, digamos, móvil para aprender, para desarrollar, por ejemplo, una habilidad en temas artísticos, en temas de comunicación, por ejemplo. Ahí, cuando existe ese aprovechamiento, ya podemos estar hablando de alfabetización digital. Es entender el uso de las herramientas digitales y sacar el máximo provecho de ellas. A eso nos referimos con el tema de alfabetización digital, que aún hoy, digamos, existe una brecha enorme entre ciudadanos de, digamos, por ejemplo, de un mismo país. La idea es que esa brecha se reduzca, que todos logremos el máximo beneficio de las herramientas digitales. La segunda competencia tiene que ver con la comunicación en línea, y ya lo conversábamos en el video anterior. Cuando hablamos de ciudadano, de ciudadanía puntualmente, hacemos referencia a esas relaciones, esa interacción que logramos con personas, con grupos, con entidades, con el Estado. Entonces hablar de ciudadanía digital nos implica, entre otros, lograr esa comunicación, esa relación con las personas. Esa comunicación hoy día, ya que estamos hablando de una tierra plana, que, digamos, están desdibujando, desapareciendo las fronteras, gracias a Internet, pues deberíamos lograr una competencia, una buena competencia, que nos permita la comunicación con otras personas independiente de los territorios. Esa comunicación en línea, entonces, es fundamental. Y la comunicación en línea es multimedia, pues podemos lograr comunicación a través de texto, a través de audio, a través de videos. Entonces, eso hace referencia a que la comunicación definitivamente es una de las competencias transversales a cualquier persona. La tercera competencia va sobre la seguridad digital. Y esto, entendámoslo a partir de esa seguridad análoga o tradicional, por llamarlo así. Podríamos entender que todos tenemos ese instinto de protección. Sabemos, por ejemplo, que cuando salimos de nuestro lugar de residencia, pues debemos dejar todo, digamos, cerrado, ventanas cerradas, puertas cerradas. Algunos quizás se aventuran a dejar cámaras de seguridad. En fin, un montón de estrategias que propenden por proteger sus propiedades, digamos, privadas. También las ciudades, continuando en esa relación que tenemos con el video anterior, las ciudades o los estados se preocupan por esa seguridad, por preservar la soberanía de sus territorios. Entonces entran ministerios de seguridad, donde a través del ejército, por ejemplo, lo que hacen es proteger sus intereses y los territorios, intereses del Estado, es decir, de las personas, no el interés del gobierno, sino de las personas, esos intereses y esos territorios o recursos que están sobre, abajo y encima de. Eso entonces hace referencia a la seguridad. En lo digital es que, efectivamente, hoy parte de los activos que logramos no son solamente tierras. El activo digital, la información es fundamental. Entonces deberíamos tener la habilidad, la competencia de proteger nuestros datos digitales. Ahí entonces, por ejemplo, entran asuntos como cómo logramos proteger nuestra cuenta en las redes sociales, cómo logramos proteger nuestro correo electrónico, cómo logramos proteger toda la información que tenemos disponible en un servicio de almacenamiento en la nube. Todo este asunto de seguridad de la información, de seguridad de nuestros datos, de nuestro conocimiento, pues en el tema digital también es fundamental. Una cuarta competencia es ese pensamiento crítico. Y es que ahora estamos expuestos, por llamarlo así, a un montón de verdades, un montón de conversaciones que se tejen a nivel mundial. Y entonces esa posibilidad de que todos tenemos voz, todos tenemos la posibilidad incluso de crear medios de comunicación, puede provocar que algunas personas, por ejemplo, generen noticias imprecisas, generen noticias falsas. Entonces el tema del pensamiento crítico es a lograr, por ejemplo, esa, digamos, esa búsqueda precisa de la información, encontrar la información precisa que estamos, digamos, necesitando, pero que tenemos la capacidad de discernir qué información es correcta, qué información no es correcta, a partir de contrastar las fuentes. Ese pensamiento crítico, para hacerlo, digamos, muy sencillo, o incluso muy coloquial, es no creer o es desconfiar de los demás. Esas fuentes de información, lograr saber a través de algunos, digamos, evidencias, de algunos elementos técnicos, incluso, qué información puede provenir de una fuente confiable y qué información, digamos, definitivamente no deberíamos creer en ella. Ese pensamiento crítico es, todo lo que estamos expuestos hoy deberíamos tener la capacidad de evaluarlo y criticarlo. Una quinta competencia es la netiqueta. Y esa netiqueta hace referencia a los buenos hábitos, maneras como nosotros nos interrelacionamos con los demás ciudadanos digitales. Entonces, la netiqueta es como esa etiqueta en la red, netiquet, esa etiqueta en la red y esas normas de buen comportamiento sobre los demás ciudadanos digitales. A eso hace referencia la netiqueta, algo fundamental y que garantiza que internet sea, digamos, un entorno saludable, amable para todos. La sexta competencia hace referencia a la participación, la participación en línea. Y esta participación no solamente se refiere a una participación político-democrática, no es solamente tener la posibilidad de emitir un voto por algo, sino que efectivamente a través de esos mecanismos que establecen los gobiernos, que pueden establecer grupos sociales, culturales, grupos empresariales, a través de internet, nosotros podamos participar en hechos. Entonces, la participación, por ejemplo, en lo cultural es, qué bueno que los gobiernos, digamos, logren acceso a esos eventos culturales a través de internet. Por ejemplo, hay un, no sé, una representación musical de un territorio aquí en Colombia, digamos, en los llanos orientales, pues qué bueno que el gobierno, digamos, local, regional, nacional, permita que todos los ciudadanos colombianos tengamos acceso a esa, digamos, representación musical, a ese evento musical, pero que también efectivamente nosotros sepamos cómo participar de él, sea simplemente como espectadores o que cuando, digamos, esté en nuestro territorio podamos participar de una u otra forma en esa representación musical para seguir con el tema del ejemplo. Perfectamente esa competencia de participación digital es lograr que nosotros fomentemos, participemos, creemos, esos espacios de participación, de unión descentralizada, como lo mirábamos en el video anterior, entender a esa ciudadanía digital como esa descentralización de los territorios para que todos podamos participar. La séptima competencia digital habla sobre la colaboración y la productividad y esto no necesariamente tiene que, digamos, enmarcarse dentro de la empresa, sino que dentro de la familia, que también podríamos entenderlo como una empresa, dentro de los amigos, que también puede entenderse como una empresa. Esto da pie para un video, un nuevo video aquí en la Escuela Digital, puntualmente en la Escuela Empresarial, que todos podemos entender como empresa, pero puntualmente para este video nos interesa hablar de productividad y colaboración y es que a través de Internet podamos aunar esfuerzos y definitivamente lograr mejores resultados entre todos. Hace referencia a eso casi que al trabajo en equipo, al trabajo en equipo estableciendo unos objetivos claros, unas metas claras, alcanzables, que se puedan, digamos, lograr a través de este trabajo colaborativo en línea. La octava competencia del ciudadano digital es la gestión de su información digital y esto hace referencia a qué información personal del ciudadano está disponible en Internet. Nosotros, o la gran mayoría quizás de nosotros que tenemos acceso a Internet, digamos, nos gusta compartir nuestras fotografías, nuestros estados, logros, quizás temores, es decir, existe una especie como de necesidad de estar contándole a los demás qué está pasando en nuestra vida. Profesional, personal o cualquier otro ámbito educativo, empresarial, en fin, existe pero esa necesidad de estar contando. Una competencia es saber qué debemos contar, en qué momento debemos contar y esa vigencia de la información, o sea, tener criterios, estrategias sobre nuestra identidad, sobre nuestra huella digital, qué es lo que está pasando sobre nuestra información. Incluso, esta competencia hace referencia a lograr entender qué va a pasar con nuestra información, con nuestros activos digitales, una vez no estemos presentes aquí, digamos, en este plano, por llamarlo así, en este plano terrenal. ¿Qué pasa con esta información cuando no estemos? Debemos prepararnos para ello y eso hace también referencia a esa competencia de la gestión de la identidad digital. La novena competencia tiene que ver con la gestión de la información y el conocimiento, que esto es muy a propósito de la sociedad en la que vivimos hoy, la sociedad de la información y el conocimiento. En el video anterior revisábamos eso, decíamos cómo esa gestión de los datos, de las informaciones, del conocimiento, siempre han estado presentes en la historia de la humanidad a través de lo que hoy venimos conversando, que es el storytelling, que es un concepto, digamos, un tanto más comercial para hablar de esa oralidad, de esas historias que desde siempre hemos contado y que nos han permitido sobrevivir. Ahora entonces, con la sociedad de la información, con todo el tema digital, se hace mucho más, digamos, necesaria esa gestión de la información y el conocimiento, pues estamos generando muchísima más información, muchísimo más conocimiento de lo que generábamos hace unas décadas o siglos atrás. Entonces, como tenemos mucha información, acceso a mucha información y podemos crear conocimiento nuevo, deberíamos tener competencias en cómo logramos esa gestión de conocimiento, que una de ellas es la que continúa. Pero básicamente es eso, cómo gestionamos, cómo logramos encontrar información, procesar información, crear información y permitir que otras personas accedan a esa información, información y conocimiento. Y la décima competencia, que está muy relacionada con la novena, con la gestión de información y conocimiento, es la capacidad, la habilidad, la destreza de crear contenidos. Entonces, hoy todos tenemos la posibilidad de crear contenidos digitales, sea a través de texto, imagen fija, imagen en movimiento o video, audio, en fin, tenemos diferentes posibilidades para crear contenidos. Todo eso que nosotros estamos creando, imaginando, diseñando, quizás sea susceptible de compartirse con una audiencia mucho mayor. A modo de ejemplo, como lo menciono en el curso para youtubers, que también hace parte de Escuela Digital, nosotros podemos generar cualquier cantidad de contenidos para YouTube y siempre va a existir audiencia. Claro, hay que saber hacer ese contenido, ¿sí? no hay que correr a crear cualquier, cualquier, digamos, video, cualquier historia, de eso hace referencia entonces la competencia, crear contenido atractivo, contenido que conecte, pero definitivamente a nivel mundial hay audiencia para cualquier tema. Entonces, esta competencia, esta décima competencia hace referencia a eso, a crear contenidos, a permanecer en el tiempo con esa habilidad que tenemos, podríamos decir innata, los seres humanos de contar historias ahora a través de la virtualidad. La competencia número 11 del ciudadano digital es el aprendizaje continuo y es que en la educación existe un concepto que es el aprendizaje para toda la vida, que en inglés sería Life Long Learning, aprendizaje para toda la vida o a lo largo de la vida y esto hace referencia a no quedarnos solamente con la educación digamos primaria, secundaria, profesional, incluso a no quedarnos solamente con los doctorados por llamarlo así como ese quizás último eslabón dentro del siglo de educación formal o educación reglada. Claro, hay ahí digamos una especie de camino, de ruta que los académicos tendemos a seguir, pero cualquier persona digamos siempre va a estar aprendiendo en esa educación digamos no formal, en esa educación o en ese aprendizaje constante, todos los días estamos aprendiendo y tener esa exposición a tantas informaciones, a tantas historias, toda esa exposición al conocimiento que está disponible en internet, pues digamos nos permite que ese aprendizaje continuo siempre esté posible. el tema de la competencia es tener esa actitud, esa digamos esa acción, esa posibilidad de convencimiento, quizás es como la palabra de que podemos estar aprendiendo siempre, que necesitamos estar aprendiendo siempre, es decir, para seguir aprendiendo en la vida no necesariamente hay que ir a la escuela, no necesariamente hay que ir a la universidad, la escuela, la universidad son procesos formales, reglados, sí, que hay una estructura por llamarlo así, una estructura y una vigilancia de unos órganos que garantizan el desarrollo de ciertas competencias, pero creo que el aprendizaje más rico y donde más tiempo estamos es en ese aprendizaje informal, donde en esa relación con las personas, en esa conversación siempre estamos aprendiendo y pues hoy a través de internet ya no necesariamente tenemos que estar conversando sincrónicamente, es decir, en tiempo real con las personas, sino que podemos conversar con ellas a través de los artículos en blogs que dejan, videos, por ejemplo, como este y es que no estamos conversando directamente, sino que este video lo estoy grabando, lo dejo disponible en YouTube y en cualquier momento, cualquier persona a nivel mundial puede llegar a él y quizás aprender algo nuevo, eso hace parte entonces del aprendizaje continuo ahora en ese entorno electrónico, en ese entorno hiperconectado. La competencia número 12 del ciudadano digital hace referencia a la resiliencia digital y esto es que es esa capacidad que deberíamos lograr cada uno en lograr adaptarnos a esas soluciones tecnológicas disponibles especialmente en momentos de crisis. Entonces, es por ejemplo, si, para hacerlo muy muy sencillo, si llega a fallar un sistema de mensajería instantánea, mucho más sencillo aún, si llega a fallar WhatsApp, cómo logramos no interrumpir la comunicación que tenemos con las demás personas a través de otras tecnologías, a través de otros medios de comunicación y esto para hacerlo un tanto más estratégico quizás más relevante es cómo las empresas, cómo los profesionales logran esa adaptación, esa resiliencia digital dentro de su quehacer. Si una empresa le falla un sistema de información, pasó recientemente con un asunto de seguridad, de ciberseguridad de Microsoft, que compañías aéreas, entre muchas otras compañías, no tuvieron acceso o tuvieron acceso a una actualización del sistema, esa actualización estaba corrupta, estaba mala y durante varias horas hubo un colapso, por ejemplo, en los servicios aéreos. Entonces, ahí es donde entiende si las empresas, si las personas, si los profesionales estamos preparados para hacer esos cambios, esas adaptaciones rápidas de tecnologías para dar respuesta a esos tiempos, momentos de crisis. a eso hace referencia entonces esta competencia número 12 del ciudadano digital. Y la competencia número 13, la última competencia digital que al menos hemos identificado para este video, pues seguro hay muchos más, es la gestión del tiempo. Es como logramos en un mundo definitivamente esa percepción, ya dejó de ser percepción para ser realidad, en un mundo que es cada vez más rápido, que el tiempo avanza mucho más rápido, que se nos exige mucho más. ¿Cómo logramos entonces esa gestión de conocimiento para dar respuesta a lo profesional, dar respuesta quizás a lo académico, si somos estudiantes, pero si logramos también dar respuesta a lo individual, si nos entendemos nosotros como personas, si nos entendemos además como familias y logramos gestionar ese tiempo para la familia, para los amigos, es como nosotros logramos en ese mundo vertiginoso lograr ajustar una agenda a todas esas necesidades que definitivamente como seres humanos y no como máquinas requerimos. Entonces, claro, ya lo mencionábamos, debemos producir, debemos colaborar en equipo, estar en entornos de trabajo mucho más rigurosos, hiperconectados, tener un aprendizaje para toda la vida, pero sin descuidar esas particularidades que nos identifican como seres individuales, como personas, pero también como seres que pertenecemos a unas familias, a una sociedad y pues que definitivamente, por ejemplo, requerimos descanso, requerimos salud, esparcimiento y diversión. Y estas son 13 competencias que esperamos desarrollar los ciudadanos digitales. Pues quizás no pretender que los niños y jóvenes logren este conjunto de las 13 competencias, pero sí que la escuela, que la universidad se alinee con estas competencias, quizás con muchas más, pero que permitan que la persona logre digamos el máximo provecho de habitar una sociedad de la información y el conocimiento. Son 13 competencias que logran además que el ciudadano digital sea coherente con ese concepto que hablaban los griegos de que el ciudadano es una persona de bien, de que el ciudadano es una persona que conoce sus derechos y conoce sus deberes. 13 entonces competencias que abordan elementos académicos, elementos empresariales, asuntos incluso de salud que es con lo que terminamos y asuntos de comportamiento, de interacción, de relación entre las personas y las entidades por ejemplo con el tema de la etiqueta en la red. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad si fue así te invito a que desclique en me gusta a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.